Ya me cansé de esperarte por las noches velar Sin que vuelvas a mí Ya me cansé de mentir, ya me cansé de fingir Ahora te toca llorar Y cuando vuelvas a casa, tú ya no me has de encontrar Pues yo me tengo que ir No tengo padres, ni hermanos No tengo hijos, ni a nadie Tu cariño lo perdí Perdóname, perdóname Si te falté Si fue por ti o fue por mí Ya no lo sé Y no me busques, no pierdas tiempo No puedes ser Solo fue un sueño Y ya tu amante no quiero ser Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Si te falté Si te falté Si fue por ti o fue por mí Ya no lo sé Y no me busques, no pierdas tiempo No puedes ser Solo fue un sueño Y ya tu amante no quiero ser Solo fue un sueño Y ya tu amante no quiero ser Solo fue un sueño Solo fue un sueño Solo fue un sueño Al odio